¡Hada! ¡Hada, mi vida! ¡Hada! ¡Te estamos esperando! ¡Hada! ¿Cuándo vas a salir, mi amor? ¿Cuándo te vas a dejar ver? ¿Cuándo nos vas a dejar que te abracemos, mi vida? Estamos esperándote la mami, el papi, la hermanita Tenemos muchas ganas de conocerte De achucharte, de quererte, de cuidarte De darte todo nuestro cariño Te estás haciendo de rogar, eh, bandida A ver si vienes hoy Y me das una alegría Y si no... Cuanto antes Que te estamos esperando, ¿vale, mi vida? Te quiero ¿Por qué? ¿Por qué lloro, Kari? Estoy muy sensible